Y si no se me oye o si voy bajando la voz, que tengo tendencia, me lo decís y repito, ¿vale? La historia... Al revés, perdón. El título un poco es este, ¿no? O sea, entiendo que... ¿Quién es de aquí? Ya sé que ellas dos sí. Pero ¿alguien más es mentir de fechisios? Eh, eh, eh... Vale, somos unas cuantas. ¿Y quién ya ha dado charlas y está acostumbrado a hablar en público o le ha tocado? Eh, vale. Vale, pues no me critiquéis mucho, ¿vale? La historia es... Yo soy esta. Como de currículum, como que no mucho, ¿no? Pero la importancia para mí, por lo que puedo estar aquí, es que yo creo que hay cosas que decir, ¿no? Yo tengo cosas que decir y entonces las cuento. Y como las he ido contando a lo largo de los años, pues os voy a contar lo que yo considero que es importante en esto, ¿vale? No es tanto trucos, eh... Cosas concretas como trucos o recetas, ¿vale? Al final hay una receta, sino un poco de estrategia, ¿vale? Lo que... o sea, es súper personal lo que voy a contar, ¿vale? Me podéis mandar callar, me podéis decir, oye, esto no lo entiendo o porque va un poco más de conceptos. Entonces, para mí lo importante a la hora de decidir exponerse en público, sobre todo si eres minoría en el entorno en el que estás, o sea, en el sector tecnológico, si eres mujer, que es un poco de lo que va en ese tipo de charlas, tiene que ver con el porqué o para qué. Para mí esa es la primera decisión o la primera cosa que hay que tener en cuenta. ¿Para qué me voy a exponer? Porque es verdad que la exposición pública supone de alguna forma un riesgo. Pues puede ser a la reputación o a sentirte a veces mal, ¿no? Con la autoestima. O sea, decías tú, pues es que me da mucha vergüenza, pues a veces es una situación incómoda la exposición pública y tienes que tener una razón para ello. Entonces, bueno, pues para mí lo primero es pensar en estas cosas, ¿no? Tener una perspectiva de negocio, suena un poco raro, ¿vale? Pero como estamos en un entorno tech y además en este... aquí, pues, tiene sentido. Una perspectiva de negocio y plantear el caso más altísimo, ¿vale? O sea, ¿quién soy yo y por qué estoy aquí o por qué voy a correr ese riesgo, por qué me voy a exponer y quién es mi la audiencia? Entonces, hay motivaciones personales que yo considero que no son adecuadas, ¿vale? Una de ellas es porque te instrumentalizan. Es muy habitual que en el entorno tecnológico, pues, te diga, oye, pues, hacen falta chicas. Pues voy a ver Pepita, a ver que tú sabes, tú haces SEO, ¿no? En realidad, tú eres Pepita y haces SEO. Pero, mira, tengo una conferencia de SEM y entonces solo conozco una chica, porque hacen falta chicas, un tokenismo, ¿no? Hace falta un token, pues voy a hablar con Pepita. Pues si Pepita es SEO, pues puede decir, oye, mira, no me siento cómodo, ¿vale? Lo importante es decir, ser cómodo. Y otra es aleatoriedad. O sea, y eso también es importante. A mí, por ejemplo, me llamó Laura y me dijo, oye, vente a dar una charla a la textilio, pues, y habla un poco como, como dijo, como idea, ¿no? Pues como da trucos, como proyectar la voz. Y yo, una vez proyectar la voz, yo no tengo mucha idea, ¿vale? O sea, eso es mejor hablar con otra persona y le doy el nombre y le doy la referencia, que hace leerlo. Y ella puede ser mucho más útil esa turma. Y yo puedo contar otras cosas. Si te sirve, que se puede negociar, ¿vale? O sea, se puede decir, oye, pues mira, yo aquí, que tú me estás pidiendo que echarle o que diga algo, no me siento identificada, no soy experta en lo que sea. Entonces, puedo decir otra cosa o referir a otra, ¿vale? Es lo que yo aconsejo. Estas son razones que yo creo que debéis evitar, ¿vale? A la hora de que os propongan dar una charla o que penséis que hay un elector que podéis dar una charla. Pero luego, si hay motivaciones, que sí valen la pena, según yo, ¿vale? Y son tres, básicamente. Una, para enriquecer el trabajo de otros. Es decir, estamos en la empresa, por ejemplo, y yo tengo esa función de código, ¿no? O sea, soy desarrolladora de X y tengo que contar lo que estoy haciendo a la gente de ventas, ¿no? Pues entonces ahí sí, o sea, es útil lo que yo voy a contar para el otro. O escribir una conferencia, por ejemplo. Voy a poner ejemplos concretos, ¿vale? La CAS del año antepasado, Márica Trinidad, que es una Jaico superbuena, se había inventado un nuevo rol, ¿vale? Había visto que había un problema en los equipos que ya funcionaba, que la gente se echaba la culpa a unos autos, ¿no? Que es algo super habitual, ¿no? O sea, no, es que esto es de él, no. Entonces ella se había inventado un rol y lo había puesto en la práctica en sus equipos, que era el guardián de la culpa. Y era una herramienta que ponía a disposición de la comunidad. O sea, que valía la pena para que otros usaran esa herramienta. Pues es una razón super válida para contarlo. Otra es vender un producto o un servicio. O sea, si estamos en esa empresa y nos dicen que es que tenemos que ir al e-show a contar cómo hacemos nuestro trabajo en inteligencia artificial para el marketing y las ventas, por ejemplo, pues, oye, pues vamos a vender en realidad lo que hace esa empresa, ¿no? Pues entonces es una razón para estar ahí porque hay un resultado. Y otra por branding. Y esta es un poco lo que sirve, yo creo, ¿vale? O lo que puede servir a las mujeres en tecnología. O sea, el branding es para mí porque puedo crecer profesionalmente, ¿vale? Y la exposición hace que normalmente a vosotras se los ve menos. La exposición hace que se los vean más y podamos crecer o ser referentes para otras, ¿no? Y a mí eso también me parece una motivación válida. Y luego, después de tener cuál es mi motivación y ver si cuadra o no cuadra que yo hable en tal evento o en tal situación, tenemos que pensar en cuál es la motivación de la audiencia. Y aquí hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Una es las personas que están ahí, que van a ver esa charla, qué es lo que ellos quieren, ¿vale? Es una necesidad percibida. O sea, van a llegar y ya están comprados. Ya tienen motivación para él y eso ya es como una seguridad. Pero tienes que asegurarte de que lo que ellos quieren más o menos cuadra con lo que tú les quieres dar, ¿no? Porque si no, la expectativa es chernida. Entonces, es una necesidad percibida y luego tú como experta puedes pensar que es una necesidad real, puede ser otra. ¿Vale? Y luego ser realista sobre si realmente tú estás preparada para cubrir esa necesidad, ¿vale? Por ejemplo, ella había venido a una charla en el Texas, yo vi una charla en la Texas hace un mes, sobre diversidad. La gente que viene a escuchar hablar sobre diversidad lo que quiere normalmente son recetas, ¿vale? O sea, qué es lo que podemos hacer para mejorar la diversidad en nuestra empresa, ¿vale? Entonces venían mogollón de programadores, mogollón de gente para saber cómo mejorar y querían recetas. Y yo pensaba y pienso que primero hay que tener un mindset determinado para asegurarse de que el problema no es la diversidad, sino la inclusión. Y para facilitar la inclusión hay que hacer un trabajo más de introspección. Entonces, su necesidad percibida es una receta para un truco o una serie de trucos para aumentar la diversidad en la empresa. La necesidad real que yo sé que tienen es entender que lo más importante es la inclusión y que para la inclusión no hace falta una receta, sino hace falta un poco plantearse quiénes somos, ¿no? O qué es lo que queremos o cómo hacemos las cosas. ¿Qué tengo que dar? Pues tengo que cubrir su necesidad y entonces les doy unos trucos, ¿vale? O sea, me aseguro de cubrir su necesidad, pero me aseguro de contar de una forma que ellos puedan entender y que les parezca adecuada, ¿vale? Lo que yo creo que es importante para ellos. Entonces, eso es lo que hace el esquema de la charla. ¿Qué pasa muy a menudo cuando empiezas a dar charlas? Que te pierdes en el detalle, te clavas en la textura, ¿vale? O sea, la UX no es la adecuada, ¿vale? Porque dices, no, pues voy a hacer un juego, el cajú. No, pues ahora podemos hacer una dinámica tal cual. Primero hay que pensar en cuál es el esquema y para pensar en cuál es el esquema, quienes somos nosotros, quienes la audiencia, qué queremos conseguir. En el que queremos conseguir... Siguiente. 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 Ah, no, es que se la otra, perdón. Vamos a trabajar la audiencia, ¿vale? Entonces, en función de la motivación que tengamos, tenemos que pensar en qué es, cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Si queremos la primera motivación, en que fuera el trabajo de los demás, o sea, pues soy Maika Trinidad y quiero que entiendan este rol y que lo puedan integrar, ¿vale? Pues lo que tengo que potenciar es que la audiencia, o sea, la persona a la que me estoy dirigiendo, o las personas a la que me estoy dirigiendo, sepan qué es lo que tienen que hacer, planteo un camino claro. Y me enfoco mucho en las ideas clave, porque sobre ellas ellos van a tener que hacer ciertas cosas si es que quieren hacerlas, ¿vale? Si de lo que se trata es vender, ¿vale? O sea, si lo que quiero es vender bien mi empresa, bien mis servicios, bien lo que sea, lo que tengo que potenciar, o sea, donde tengo que poner el foco es que la gente contacte conmigo, o bien que se lleven un entregable, o bien que se lleven una muestra, que es lo ideal, que yo me quede con el contacto de la audiencia, o que la audiencia esté lo suficientemente motivada como para que quieran contactar conmigo, ¿vale? Pues ahí es donde tengo que poner el foco, antes de pensar en hacer unas dinámicas u otras, ¿no? Hay que saber dónde poner el foco. Si de lo que se trata es de una cuestión de branding, o sea, de tener visibilidad, pues de lo que se trata es un poco de viralizar, o de amplificar, o sea, si por ejemplo a mí me interesa, en este contexto, es más fácil, ¿vale? Ahora mismo no se me ocurre la gente, pero si yo quiero dar, si estoy dando una charla de tal código, pues si yo nombro a un referente, a un influencer de ese lenguaje, ¿vale? Es mucho más probable, porque me interesa que se me vea como experto, o sea, me empiece a ver como experto en ese lenguaje, es mucho más probable que si yo nombro a un influencer en mi charla, y luego le etiqueto, o pide que se le etiquetan, pues, pues, ¿verdad? Que se le etiquete, voy a tener mucho más alcance, ¿vale? Entonces, en función de lo que quiera, voy a utilizar unos recursos u otros. Sería lo ideal, ¿vale? Como es todo muy de pensar que antes, ¿vale? O sea, hay poco truco práctico, eso yo creo que no es. Cosas que hay que evitar, sí, seguro, sí, ¿vale? El ego. En las minorías, sobre todo en mujeres, en entornos tecnológicos, a veces ocurre que sentimos, ¿vale? Que tenemos que estar legitimadas para estar dando esa charla, y entonces contamos cosas sobre nosotros, ¿vale? O también pasa en hombres, ¿eh? O sea, es muy habitual encontrar de repente, no, porque yo soy experto y te voy a explicar por qué soy experto en esto y por qué estoy legitimada para estar aquí a mí, ¿vale? Eso yo lo evitaría, ¿vale? Si podéis evitarlo, porque, o sea, daros cuenta de que esa es una tendencia, ¿vale? E intentar evitarla, porque tiene el efecto contrario, ¿vale? Entonces no hace falta contar quién eres, si lo que estás contando realmente tiene sentido, no importa quién seas, ¿vale? Ya se enterarán después. Dinámica sin foco, otra, lo mismo, saltar habitual, recoger el cajú y ¡pum! Ponerlo para lo que sea, ¿vale? No, primero entender cuál es el sentido de tener una estrategia, y luego ya usar las dinámicas que tengan que ver con la estrategia que estamos utilizando. Podemos hacer una dinámica en la cual yo pida ahora mismo a vosotros, nos reflexionar sobre algo concreto, y decir, pues venga, ahora vamos a pensar en ello, y con este hashtag, ¿vale? Pues poner lo que hayáis discutido de dos en dos, lo que sea, una dinámica. Y con este hashtag, subirlo a las redes para que luego podamos, en Twitter, ver las razones de cada uno. Bueno, tiene sentido porque es una dinámica de redes sociales que a mí me sirve para tener running. No son exclusivas, ¿vale? O sea, yo puedo intentar vender y además me interesa la visibilidad, es razonable, ¿vale? O puedo ser didáctico porque quiero enseñar una nueva herramienta, pero además sigo queriendo tener running, ¿vale? Pero el chiste es hacer las cosas a un sentido y rodeos y pajar, ¿vale? O sea, si al principio lo suyo es prepararse, o sea, preparárselo y repetirlo varias veces y todo eso, pero a veces no ocurre, a mí no me ocurre muy a menudo, soy la reina de las presentaciones en el último momento, ya lo he asumido, ¿vale? Entonces, pero lo suyo es prepararse, ¿vale? O sea, lo suyo es hacerlo con anterioridad y ensayarlo y todo eso. Entonces, así te evitan los rodeos y la paja, ¿vale? Si tienes tendencia como yo a irte por los cerros de úpeda, ¿vale? Hasta que cojas un poquito de práctica y para focalizarte a ti misma, porque es complicado, entonces hay una serie de cosas que por ser minoría en un entorno donde cuando se es minoría en cualquier entorno profesional pueden pasar, ¿vale? y que más vale prevenir y curar, ¿vale? Entonces, hay una serie de situaciones o de cosas que son hostiles que pueden dificultar una carrera profesional, ¿vale? O sea, yo ahora vengo de Zaragoza de apoyar a una compañera, a una clienta, porque ha tenido, o sea, porque se ha encontrado con situaciones hostiles y ha decidido que ya no quiere seguir dando charlas, que ya no quiere... Eso puede pasar, eso pasa muy a menudo, ¿vale? Entre mujeres en el sector tecnológico. No es la primera que me he encontrado, no es el sector tecnológico en este caso, pero en el sector tecnológico me he encontrado a varias personas que se han encontrado con situaciones hostiles que una, dos, tres veces dicen, bueno, ya, ¿para qué me expongo? O sea, si no me compensa, porque me puede jorbar la autoestima, ¿vale? Entonces, voy a nombrar tres tipos de situaciones hostiles que yo considero que son las más habituales. Una tiene que ver con el formato, ¿vale? Hay un formato que es... Hay formatos que son hostiles, ¿vale? Lo primero, que ha sido uno de los grandes problemas de esta semana santa, de historias anteriores, es evitar las mesas redondas en minoría, ¿vale? Porque es muy habitual que la mera presencia... Es inconsciente, ¿vale? No es que la gente sea malo, ¿vale? No es así, o sea... Pero es muy habitual que la mera presencia de una minoría cuando hay una... O sea, que si eres... En este caso de la semana pasada, no, pero me pongo en el caso. Si eres una mujer y hay varios hombres, si vas a decir algo que cuestione, lo que estás contando, cuando cuestiona sus creencias, en realidad cuestiona su identidad, ¿vale? O sea, muchas veces, de hecho, el mero hecho de estar ahí y cuestionarles, ¿vale? Es un cuestionamiento de la identidad, con lo cual genera agresividad, ¿vale? No es consciente, no es a propósito, no es mala gente, ¿vale? Pero eso puede pasar. En ese formato en concreto de mesa redonda, si se puede evitar, mejor. Si no se puede evitar, pues tener en cuenta que sería lo más adecuado conocer a los integrantes de la mesa antes. No en el tema profesional, es decir, no discutir, no, yo tengo razón sobre este tipo de código, lenguaje en concreto, ¿no? Y tú no. O sea, tenemos eso que quede para el acto en sí, pero sí humanizar, ¿vale? O sea, mantener, iniciar, tener una relación personal antes de subir a la mesa redonda. Se puede evitar mejor, que sea una conferencia y ya está. Evitar los presentadores asesgados es un poco lo mismo. O sea, es muy habitual cuando se está en minoría, cosas típicas, ¿no? Que no, de nuevo, no suena mala leche, pero nombrar a la chica por el nombre y dutearla y al hombre por el título, ¿vale? Eso es algo muy habitual en los panelistas, ¿vale? Decir chica y decir caballero o decir señor o decir hombre, ese tipo de cosas van bajando la legitimidad del perfil minorizado, en este caso, que serían las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, pues si puedes evitar, si puedes tener de nuevo una relación con el presentador, con el moderador y decirle, oye, yo quiero que me llames de esta forma porque soy tal experta en tal cosa, ¿vale? Pues siempre es mucho más útil, ¿vale? Para evitar ese tipo de desastros. Y luego, siempre evitar actos sin información suficiente, que entraría en todas las motivaciones, es decir, no entres en un acto aleatoriamente, ¿vale? No voy a presentar aquí porque tengo que practicarlo, planteátelo, si la audiencia es la adecuada porque muchas veces nos piden cosas y la audiencia puede no ser la adecuada, el formato tampoco, entonces, intenta estar informada para saber lo que tienes, es como el topo, ¿no? Otra cosa que es hostil, la audiencia puede ser hostil, ¿vale? La audiencia a menudo, a menudo hostil, a veces se hostil, ¿vale? Entonces, en espacios seguros, ¿no? En test sessions no lo es, pero en un momento dado cuando vas a una charla donde hay mogollón de desarrolladores, hay 200 personas, pues habrá un troll, va a haber un troll, ¿vale? Pero este es el troll, va a ser el primero que levante la mano y te cuestione, ¿vale? Y te deslegitime en público, ¿vale? Y eso pasa, eso nos va a pasar, entonces, tienes que tenerlo en cuenta, solamente que tenerlo en cuenta, va a pasar y entonces lo asumes, ¿vale? Y al asumirlo, yo lo que sugiero es, uno, no mostrarse vulnerable, ¿vale? Y aquí pasa algo muy interesante, nos llaman a veces, os llaman, o yo he visto, o sea, cuando yo conocía a Vanessa, se había organizado, de hecho, una conferencia en la que mujeres en tecnología hablaban sobre su experiencia como mujeres en tecnología, no sobre su especialización tecnológica, sino sobre su experiencia en mujeres con tecnología. Y en este tipo de actos, lo que suele pasar es que en la primera fila está ocupada de Dios, ¿vale? Y en este acto concreto, que no es, afortunadamente, se va a que no está grabada, una de las compañeras que estaba en la mesa contó una situación de abuso que no es rara, que es habitual, que nos pasa, ¿no? O sea, el compañero pesado, el jefe, tal, pues en una de sus empresas y se le saltaron de la plana y demás. se dio muy vulnerable y les dio permiso a los que estaban en la primera fila, de alguna forma, como para decir, oh, qué pena, tal, no sé qué, no, tío, no te estoy contando esto por pena, o sea, no es útil, ¿vale? Entonces, yo sugiero que no aceptéis ese tipo de encuentros a no ser que lo tengáis un poquito trabajado, ¿vale? porque no somos monos de feira, ¿no? O sea, de alguna forma, entonces, hace falta un poquito más de preparación de la audiencia para entender lo que está pasando, ¿no? y eso toca, toca aquí, ¿no? Un poquito, entonces, es mejor no hacerlo, o sea, mostrarse segura, soy profesional, estoy contando en una cuestión profesional, no hay macho, o sea, no soy mujer, soy profesional, y tenerlo cuenta. Luego, otra cosa es tener aliados, si ese puede, tener aliados en el público, en la mesa. Es decir, si llega el troll, que sabe en primera fila, levanta la mano, y dice, pues, java no, lo que sea, porque lo que has dicho es de 1.1, de, de, yo pensaba que esta charla era mucho más profunda, y veo que aquí, es que te has equivocado en esto, suele pasar, ¿vale? A todas nos, no sé si a todas nos ha pasado, pero suele pasar, ¿vale? Entonces, es mucho más eficiente para seguir avanzando en el turno de preguntas, o incluso interrumpen, ¿vale? Que sea alguien del público, a ser posible un chico, quien diga, mira tío, vete a la mierda, o sea, ¿no? Porque no nos dejamos meter en el, o sea, lo que esa persona quiere, consciente o inconscientemente, muchas veces no es consciente, ¿vale? O sea, no es que sea mala gente, ¿vale? Pero lo que esa persona quiere es que se cuestione, no lo que tú estás diciendo, sino tu misma identidad, ¿vale? Tu derecho a estar ahí arriba contando lo que sea. Te puedes equivocar, o sea, nos vamos a equivocar mogollón, al principio, sobre todo, uno se equivoca mucho, y después también, ¿vale? Todo el tiempo, pero, pero, pero no, pero equivocarse en lo que estoy diciendo, no equivale a que, a que me equivoque por estar aquí, ¿entendéis la diferencia? ¿no? Entonces, si hay, y es muy habitual, que este troll, que no necesariamente es mala persona, que no, lo que cuestiona en realidad y lo que queda es la equivocación por estar aquí, ¿vale? Y no somos solo nosotras, nos representamos a alguien más, representamos a todas las demás, o representamos a una empresa, si estamos vendiendo algo, o representamos a nosotros, o sea, entonces, nos hemos currado una charla, entonces, el, el que permitir que alguien nos cuestione, ¿vale? nuestro derecho a estar ahí, o nuestra capacidad profesional, ¿vale? Es algo que es malo para el evento, para nosotras, y para el reino. Entonces, si tenemos un aliado al lado, en algún momento del público, en algún lugar, que dice, mira tío, vete a la mierda, podemos seguir, con el turno de preguntas, o, y luego, eso es un cambio de foco, ¿vale? O sea, es muy habitual, que de lo que se trate, en temas de minorías, es que hay un cambio de foco, o sea, no es el contenido que estoy dando, sino es tu misma persona, lo que estoy cuestionando, ¿vale? Entonces, en esos casos, súper útil, el sarcasmo, si uno está seguro, con su cuenta, ¿vale? Súper útil el sarcasmo, y volver al tema, ah, pues, mira, agradezco tu perspectiva, me parece muy bien, lo podemos hablar en otro momento, siguiente pregunta, ¿vale? Cuanta más seguridad, mejor, pero para eso me dices el vulnerable, ¿vale? O sea, ser vulnerable, mostrarse vulnerable, da permiso, al cuestionamiento personal, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay que tener mogollón de cuidado. Y, por último, la más jorobada de lectura, lo digo por propia experiencia, la hostilidad propia, ¿vale? O sea, somos, cuando eres minoría, ¿vale? Y hay una carrera profesional, en la cual has sido minoría durante mucho tiempo, hay cositas que van quedando, y no, y además, bueno, hay mucha más chicha aquí, ¿vale? De educación en general, ¿vale? Pero no la vamos a nombrar, pero el chiste es que muchas veces tenemos que pelear con nosotras mismas, ¿vale? Y con nuestra salud mental, ¿vale? No siempre es fácil, yo muchas veces la he cagado, o sea, de autocuidado, tenemos que tener mucho cuidado con nosotras, ¿vale? Entonces, ¿qué yo sugiero aquí? Tener compasión, o es decir, yo recuerdo mi primera, he dado mucho, pero en esta última época de mi vida, hace como 6, 7 años, estaba en una situación, yo personalmente, muy vulnerable, me acabo de separar, tenía 3 niños pequeños, había empezado un proyecto, y entonces me fui a un, a una feria sectorial específica, de edición independiente, yo estaba trabajando sobre edición independiente, y di una charla que se había roto en la pantalla, había bebido de más el día antes, con la gente aquí, o sea, fue un puñetero desastre, ¿vale? Bueno, pues eso puede pasar, pues ya está, o sea, la he cagado, next, ¿vale? O sea, no pasa nada, porque yo me podría haber fustigado muchísimo, tenía mucha necesidad de que esa charla saliera bien, ¿vale? Pues no, afortunadamente no quedó grabada, pero, pero no ha salido bien, y de ahí no saqué clientes, el año anterior sí, ese año no, pues ya está, ¿cuál es, qué es lo siguiente que puedo hacer? ¿Vale? No me voy a fustigar, tenemos mucha, yo tengo mucha tendencia, y tengo clientes, y tengo sacudidas, que tienen mucha tendencia a fustigarse, a tener miedo, y el miedo no ayuda a avanzar, ¿no? Con respecto al miedo, valentía, o sea, vamos a asumir que, que nos va a dar palo, bueno, pues ya está, pues me pongo como en los caballos, a mí me lo decía mi mamá, ¿no? Como los caballos de los toros, hago así, y digo, venga, salgo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y una vez que sales, pues ya que sea lo que Dios quiera, pero dar ese primer paso, es complejo, es jorobado, y hay que tener una dosis de valentía, o de inconsciencia, depende de cuánto hay que ir a la dosis, y la tercera, que a mí me parece fundamental, es tener amigas, o sea, voy a dar una charla, no lo tengo muy claro, no sé si esto es lo que quiero contar o no, tal, pues, oye, tener a alguien que te dé feedback con esto, mola mucho, y además que se enseña, si puede, ¿vale? Recuerdo otra, en la casa, también con Meta Trinidad, en la que íbamos las dos, ella venía de México, no la habíamos preparado, la noche antes, estábamos ahí en Vitoria, planteando, o sea, le dimos compostiz, esa no había, ¿sabes? O sea, tengamos compostiz en la pared, y dijimos, esto es un paso menos lo que queríamos contar, lo hicimos muy bien, ¿vale? O sea, también está grabada, es así, y esa no me la duece de ir, el chiste es que, es que en la noche antes, la estábamos preparando, y llegaron, José Manuel Beas, y Beas Viz, y ella, y nos, y se lo contamos, mira, pues lo que pensamos decir es esto, esto, y esto, a las tres de la mañana, era el día siguiente, como la de dos, y nos dijeron, eso está mierda, o sea, no estáis contando lo que queréis contar, bueno, pues, está guay tener a alguien, no nos sentimos mal, o sea, con confianza suficiente, como para decir, mira, lo que estás diciendo, no es lo adecuado, pues, y además, que se rían de bien, o sea, que se rían contigo, y poder reírte con ellos, con confianza suficiente, porque todo esto ayuda a relativizar, o sea, no pasa nada, si lo acabamos, no pasa nada así, a las cuatro de la mañana, nos vamos a dormir, sin tener ni idea, que vamos a contar mañana, ¿vale? Porque ya mañana nos levantamos, y, mmm, lo volvemos a plantear, ¿no? Y, y sale bien al final, y si no sale bien, no pasa nada, habrá otra oportunidad, ¿no? Y luego, para una mala, ¿no? Hay dos cosas que son maravillosas, una, el sumiel, es decir, no sé si habéis fijado, pero todo el que está aquí, se fija, que la respiración, como que, ¿no? O sea, estás hablando, y estás hablando en voz alta, y te estás, tal, pues, pues, eso, te atoras, ¿no? Te atoras contigo misma, y con la respiración, y cuesta, pues, el sumiel, el maravilloso, es un metabloqueante, entonces, tenemos una pastillita, media hora antes, que no lo he hecho yo, por eso no se me... pero, consultado con el médico, ¿vale? O sea, si queréis. Pero así como el truco, a mí me la dio una woman in text, este truco, y mola, o sea, yo soy migrañosa, no es nada, no es nada grave, ¿vale? Pero, revisad un poquito lo que es, que mola. Entonces, te asegura de tener una respiración, súper tranquila, de que los nervios no se te notan, tú puedes estar nerviosa por dentro, pero como que está súper cool, ¿vale? O sea, parece que es una pro, ¿no? Entonces, eso es como que te hace sentir más segura. Y el emoal es maravilloso para las ojeras, ¿vale? O sea, llevas dos noches sin dormir porque estás aterrada, no sabes qué hacer, ¿no? Pues te pones un poquito de emoal aquí, aparte, pero puede ser corrector, ¿no? Pero, ¿ah? Y no hay ojeras, ¿sabes? Nadie se ha dado cuenta de que tú llevas dos noches sin dormir súper nerviosa porque no sabes qué vas a decir o si va a funcionar. ¿Vale? O sea, cuando la compasión, la valentía y la salida, a uno tiene que, vale, eso es como eso. O sea, no estoy diciendo nada, no hablo de Katowit, ¿no? Eso no, o sea, son cosas que son como supermágenes, ¿vale? Y ya está, hay una varita mágica, ¿vale? Porque todo el mundo quiere varitas mágicas, ¿vale? O sea, ¿cuál es la varita mágica que puedo usar para, pues, el sumial es una de ellas, pero, hay un truco antiguo que funciona mogollón, aunque la cabeza, aunque lo hagas mal, nunca va a estar mal, ¿vale? O sea, aunque te trabes, aunque te confundas, aunque digas, eh, millones de veces, aunque la voz no te salga y lo hagas así, aunque la presentación sea un desastre, porque tal, hay un truco, que es una varita mágica, que siempre va a hacer que sea un éxito, pase lo que pase, ¿vale? Y es esta, la dijo un poeta africano, antes de que fuera a la mitad, en el 1207, bueno, en el 1207, en el 1276, no sé en qué momento escribiré, desde ese periodo, pero bueno, hace tiempo, ¿no? Entonces, antes de hablar, deja que tus palabras pasen a través de respuestas, esto es un poco la estrategia, o sea, en la primera puerta, pregúntate, ¿lo que estoy contando es cierto? En la segunda, es necesario, y en la tercera, es bueno, o sea, es necesario y es útil, ¿vale? Bueno, pues si esto lo tienes, lo propones, ¿vale? Y lo tienes en cuenta a la hora de decir lo que vayas a decir, la audiencia, sea quien sea, le va a parecer bien, ¿vale? Y ya está. Entonces, te perdás la pregunta, ¿vale? O sea, una vez que ya lo tienes planteado, dices, ¿esto es verdad? Sí. Y vas a estar mucho más segura a la hora de decirlo, porque está alineado con quién eres y con lo que quieres hacer, con lo que quieres decir. El mayor riesgo a la hora de exponerte en público es decir algo que no está alineado a quién tú eres, ¿vale? O a lo que quieres, o a lo que necesitas. Que te deshaces el respeto a ti mismo muchas veces. Entonces, si esto es verdad y tú estás segura, sales y va a salir bien, pase lo que pase. Sí, ya está. No sé, si hay preguntas, si alguien se te va a decir algo o si me podéis te dar huevos. Yo quería preguntarte, cuando has hablado sobre el ego, que has dicho que no hace falta justificar el proceso de ser la típica y tal, ¿te refieres a como que la mitad de la charla se trabaja en eso, ¿no? Porque presentarte un poquito al principio... Sí, sí, o sea, presentarte es súper razonable y hay una manera de representarse y tienes que decir, o sea, si puedes justificar por qué estás, o sea, por qué vas a contar, por qué te interesa contar lo que vas a contar y cuáles son, si acaso, tus credenciales. Pero es muy habitual que alguien sea... Cuando tenemos miedo de no estar suficientemente legitimados para estar ahí, es muy habitual que nos traemos o que intentemos dar más información de lo necesaria. Y eso muestra vulnerabilidad, es inconsciente, pero muestra vulnerabilidad. Cómo justificarse, ¿no? Claro, o puedes justificarte, o sea, lo de lejos se da en dos... en dos... o sea, si... Voy a decir una machizada, una feminizada o un tópico típico, ¿vale? Que nadie me mire mal, ¿vale? Pero muchas veces en hombres, ¿vale? Es una cuestión de mira qué guay soy, ¿vale? Y muchas veces en mujeres es dame permiso para hablar, ¿vale? Entonces, sabiendo que eso pasa, ¿vale? O que tenemos tendencia a decir qué guay soy o que tenemos tendencia a decir dame permiso, te voy a explicar por qué yo tendría permiso para hablar aquí, intentar hacerlo lo más breve y conciso posible, ¿vale? O sea, tener en cuenta eso. Ya. ¿Alguien más se ha dado que decir? Pues, se ha dado la verdad. Vale, ¿no era lo que esperaba yo, verdad? Sí, 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 sí. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.